Una vez más, estamos a punto de ser sorprendidos por la desgracia, por la explosión humana de un lobo solitario. Yo quiero que ustedes vean el siguiente video que nos llega a través del hermano medio, el nuevo diario, a quien le damos el mérito, la fuente primigenia de esta nota. Pero quiero que vean el video. Dura poco más de un minuto y volvemos acá a piso para hacer junto a ustedes la reflexión del lugar. La mejor es de las chivas que yo tenía que ver con los hogos, la cabeza y la soga. Como dicen los viejos, todo hay que verlo en el punto de vista positivo. Ya yo con eso hago una cenita, con nuca y la soga ha sido lo que yo bajo un taballito que tengo ahí. Les estoy haciendo este video para que vean en qué situación todo un hombre como yo que me conoce, sabe que yo soy un buen trabajador. Yo creo que lo hago, trabajar mucho. La tarda de la fe. Entonces, si yo tengo algo, no quiero que le ponga la mamá, igual que cualquier persona. Nadie quiere que le ponga. O algo que yo creo, que quieren hacer su vida y quieren tener lo de ellos fácil, los mandos del que vive sacrificados, para que le hagan. Este video, si te voy a dejar para que lo vean, lo tengan bien. Para que lo compartan y lo hagan viral. El día que yo me trinché en una esquina, trinché a una limpieza. Porque a todo el mundo no se le roba. No todos son los que tienen la misma sangre. ¿Entiendes? No a todos se les roba. Miren, eso es una cosa que no se le puede hacer a otra gente. Cuando yo me trinchere, yo voy a hacer una limpieza en general. ¿Entiendes? Porque ya tengo una ovejita de quien me la robó. Para ustedes saben. Desconozco el nombre de la persona que acabamos de ver en esta fílmica. Pero inmediatamente vemos el video, nos damos cuenta que estamos frente a una versión, digamos, más reciente de Daniel el Evanista. ¿Usted te recuerda a Daniel el Evanista? El señor que tras descubrir que le habrían robado en el lugar donde tenía sus... No sé si eso se llama criadero de abejas. Porque Daniel el Evanista, entre comillas, hay que decirlo. Él era apicultor. Sí, apicultor. Y él tenía un apiario, ¿no? Exacto. Entonces, ahí le habían robado. No fue en su taller que le robaron como tal. En el video que dejó Daniel el Evanista como testimonio, lo que usted ve ahí no es un taller de evanistería, es un apiario. Pero bueno, ya ese tema pasó. El general Guzmán Fermín me dijo a mí, inteligentemente, a Neudis, mira, ese caso de Daniel el Evanista no será el primero ni el último. Ese caso, en términos sociológicos, tendrá réplica, tendrá su meme. Y cuando digo meme, no me estoy refiriendo a los posters o videos breves, graciosos, porque la palabra meme originalmente no tiene una connotación semántica de chistes, no. Meme es aquello que puede replicarse fácilmente, que tiene esa capacidad de replicarse. Por eso, el libro aquel de Richard Dawkins, el gran biólogo británico, en el cual él usa el término meme, que de ahí es que se saca esa capacidad que se tiene de replicarse, multiplicarse de manera exponencial. Por ejemplo, los virus tienen esa facultad memética, por así decirlo. Entonces, eso será un meme, porque se va a replicar a Neudis. Mírenlo ahí. Este es el segundo. Yo no sé el nombre de ese señor, pero fíjense que él está con una escopeta. Por lo visto, en República Dominicana, tener una escopeta es algo fácil. Él se está quejando porque le robaron una chiva, oigan esto, una chiva, y le dejaron los restos de. Y él, con un humor negro innato, dice, hay que buscar el aspecto positivo. Por lo menos yo me la voy a comer. Eso es lo positivo. Pero luego habla de que va a ser una limpieza general. Y a mí la frase limpieza general me remitió de inmediato a los regímenes totalitarios. Porque su declaración es contradictoria. Él dice que tiene una oreja y que está ubicando a los que hicieron eso. Pero, entonces, eso no puede ser una limpieza general. Tiene que ser una limpieza particular, ¿no? Pero cuando me dice general y me habla de trinchera, lo que me llega a la cabeza es que... Yo no voy a seguir porque es macabro lo que estoy pensando, lo que puedo decir. Pero él está ahí. El video está ahí. Ubiquen a ese señor y no esperemos a que sea tarde. Yo no sé si tenemos que ir con psicólogos, con la policía. No sé si lo que procede es investigar quién les robó la avenida Chive. Esto parece un cuadro dantesco. Pero dejamos de reírnos cuando nos llega la nota policial que dice fulano se atrincheró, secuestró a tres personas, hirió a tres agentes, le arrebató la vida a dos y aniquiló de manera colateral a tres civiles. Ahí se nos va el chiste. Ahí dejamos de reírnos con la chiva. Estoy seguro. Dominicanos al fin que somos. Que algunos vieron ese video y se rieron. Él está sereno. Él está mucho más sereno en ese video que Daniel. Y a mí me da por pensar que esa serenidad es directamente proporcional al daño que él está dispuesto a causar. Al daño que él como individuo tiene el potencial de causar. A mí esa serenidad no me agrada. Ya Daniel estaba al punto. No estaba tan sereno. Este hombre está pensando más a sangre fría. Mírenlo ahí. Yo no quiero que se cumpla el pronóstico o la predicción del general Guzmán Fermín dándole el crédito por esa observación. Señores, yo no quiero, digamos, hablar de una versión 2.0, pero el video está ahí. Y la razón por la cual repliqué el video es para que las autoridades tomen cartas rápidamente en el asunto y eviten una desgracia con este señor. Ubíquenlo. Ubíquenlo. Y de paso, ubiquen a la persona que le hizo eso a la bendita chiva. Pero vamos a movernos rápido. En Resorte Media tenemos los equipos fílmicos y los espacios que tú necesitas para hacer realidad tu proyecto audiovisual de podcast, ya sea a nivel personal o ya sea básicamente para dar a conocer tu proyecto empresarial. Puedes llamarnos o escribirnos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para que causes esa muy buena primera impresión que hace honor a la frase de que no existe una segunda oportunidad para una primera buena impresión porque esa es la que cuenta. Resorte Media trabajando de la mano contigo para que incursiones en este mundo de la comunicación divergente, la nueva expresión del más media en el mundo occidental. Tu marca también puede estar junto a CER Solar, junto a Farmacia Medical GBC, junto a Viaja Tours y junto a Lotedon. Nosotros garantizamos más de 1.5 millones de visualizaciones por mes entre Impolíticamente Correcto y también el otro canal de Aneudi Santos. Y muy pronto se le van a unir donde se cae el show y Terradá 3.0 para que sean cuatro plataformas en las cuales tu marca se dará a conocer sí o sí. En el 829-741-361 puedes conocer todos los planes publicitarios que tenemos para todos aquellos o todas las marcas que quieren llegar más allá. La asociación de editores y autores de República Dominicana, como ustedes sabrán, está acusando al senador Antonio Taveras de manejarse vía dos empresas que supuestamente, según dicen ellos, les pertenecen a él para sacarlo de licitaciones en torno a procesos que está iniciando el Ministerio de Educación. El senador Antonio Taveras ha reaccionado diciendo que va a demandar, que va a demandar porque, número uno, dice él que él sacó todas sus empresas de procesos de licitación con el Estado a raíz precisamente de incursionar en la política y ganar su senaduría. Entonces, luego de eso, también plantea que en política ya no se respeta a quienes ejercen esa labor por el hecho de que hay un proceso de descrédito que lo perjudica, que cuando se metió en esto se lo advirtieron, etc. Ahí está el lío armado. Antonio Taveras, por un lado, y esta asociación de editores. Señores, miren, uno de los ámbitos que precisamente acarrea un mayor enfrentamiento de intereses es la edición de libros. Yo imagino que ese show se acabará en el momento mismo que el Ministerio de Educación decida que los niños estudien a través de tabletas o tablets, lo cual, por cierto, no sería lo más recomendado. A nivel cognitivo, lo pertinente sería seguir dependiendo del libro por arbitrario que esto suene, pero usted se puede googlear por qué el libro a nivel cognitivo es preferible a estar pegado a una bendita tableta. Ahora, este asunto sí que es, digamos, interesante, porque estamos hablando de una persona que es empresario, que se mete a política, pero que en efecto, como todo empresario, de mediano hacia arriba, tiene o tenía vinculaciones con el Estado, porque no podemos querer tapar el sol con un dedo o ser ingenuos. La riqueza que produce el Estado a través de las contrataciones es deseable para todos nosotros. Yo, por ejemplo, he tenido contrataciones con el Estado, no he tenido que pagar comisión hasta ahora, cosas raras, pero eso tiene que ver con la pulcritud del funcionario. Me tocó, por ejemplo, un proceso con Asís Arril, pero eso fue en los tiempos de Pedro Julio Castellano, que fue un, digamos, un funcionario pulcro, un hombre que renunció a su cargo y lo puso a disposición del presidente Luis Abinader. Créanme que si ese señor hubiese hecho algo malo, hace rato que las AFP y las ARS se lo hubiesen sacado en cara para mancharlo de manera, digamos, mancharlo socialmente. Pero es o fue un funcionario que supo manejarse en ese sentido. Tiene que darse eso para que cuando a usted le van a pagar en el Estado, no aparezca un fascineroso por ahí diciendo que si no hay una comisión de un 10, de un 20, de un 30, no se le paga. Y a mí no se me pagó poca cosa, ¿no? O sea, digo, wow, aquí hay gente seria en este ministerio. Ah, pero claro. Entonces, señores, Antonio Taveras es empresario, ahora es político y probablemente cuando él salga de ese cargo, él volverá a hacer licitaciones con el Estado. Ahora, él dice que él va a demandar, que él lo va a demandar. Y si Antonio Taveras tiene razón, la pregunta que yo me hago es, ¿de dónde entonces sale este asunto de que hay dos empresas, supuestamente de él, que están sacando a editores de las licitaciones para quedarse esas empresas con dichos contratos? ¿De dónde sale eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y más, sacándolo con acusaciones de colusión. ¿Pero colusión con quién? ¿Con el actual ministro o con el que estaba? Se dan cuenta ustedes que este asunto es complejo, que no es tan lineal, que no es tan superficial. Tiene que ver la comisión que fue a la Cámara, no, de la Cámara de Diputados, corrijo, la Cámara de Diputados que fue al despacho o ante despacho del ministro de Educación con esto. Tienen que ver ambas cosas, están vinculadas. Respóndase usted mismo. A mí en particular, lo que me inquieta es que si él tiene razón, entonces, ¿cuál es el motivo? Pudiera ser incluso que esta asociación de editores esté siendo utilizada como tontos útiles. Miren, es fulano que los está sacando de las licitaciones porque esas empresas son de él. Entonces, ahí se prestan para hacerle un daño político a Antonio Taveras. Este tema, de pronto, no está tan claro. Hay que investigar más. De lo que sí usted puede estar seguro es de que no se trata de que a la asociación de editores le dio por acusar a Antonio Taveras. Aquí, detrás de eso, hay algo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!